Ahora con este nuevo truco en iOS 17.3 podrás proteger más tu iPhone. Le daremos a la configuración y nos vamos a deslizar hacia abajo. Nos detendremos donde dice Face ID y Cast Core. Pondremos nuestro pin. Volvemos a deslizar hacia abajo. Y nos detendremos donde dice protección de dispositivo robado. Voy a activar esta función cuando este activa el iPhone te pedirá Face ID o Touch ID para estas cosas. Luego de activarla. Visualizar o usar contraseñas o claves de acceso del llavero de. Solicitar una nueva Apple Card. Visualización de una tarjeta virtual de Apple Card. Desactivar el modo perdido. Borrar todo el contenido y la configuración. Usar métodos de pago guardados en Safari. Usar el iPhone para configurar un nuevo dispositivo. Que necesitaremos identificarnos con el Face ID y Touch ID y esperar una hora y volvernos a identificarnos cuando estemos en una ubicación que no esté reconocida por el iPhone. Estas son. Luego de una hora es obligatorio lo siguiente. Necesario Face ID o Touch ID una hora después. Cambiar la contraseña de nuestro ID de Apple. Actualizar la configuración de seguridad del ID de Apple. Cambiar el código de acceso al iPhone. Agregar o quitar el Face ID o Touch ID. Desactivar Buscar. Desactivar Ajuste de protección contra dispositivos robado. Esto es todo por este video. Si quieres más videos como este suscríbete y deja tu like.